En este vídeo voy a explicar un par de conceptos con respecto al servicio de rutas de ArcGIS Online y a la autentificación vía OAuth. Estábamos viendo en la charla de hoy del taller de la API-REST, vaya no la charla del taller, que podíamos hacer una consulta al servicio de rutas que está en este endpoint y que los parámetros mínimos que teníamos que enviar eran las paradas, en este caso un par de coordenadas, en coordenadas geográficas, el formato en el que queríamos la respuesta y el token de identificación, ya que este servicio consume créditos. Como decíamos aquí está la documentación detallada de la API-REST, si alguien quiere echarle un vistazo porque hay muchos parámetros más opcionales, estos son los tres obligatorios pero tenemos muchísimos más parámetros opcionales con los que hacer rutas avanzadas. Entonces, si lanzamos esta consulta, obtenemos una respuesta en formato JSON que aquí podemos previsualizar. Déjame que oculte esto un poquito y esto también. Y Luis hoy nos preguntaba, vale, de esta respuesta que nos da, si quiere tener la información de las indicaciones, vale, déjame que voy a enseñar un momento de manera visual a qué me estoy refiriendo. Este es un ejemplo de la API-Housecript, no lo voy a cerrar porque iba a enseñar una cosita que tenía ya ahí marcada para ir más rápido. Desde aquí podemos poner un par de direcciones, hacer uso del mismo servicio de rutas, por ejemplo Madrid-Barcelona, que era la consulta que tenía, entre los parámetros que teníamos el tipo de conducción y si le damos a obtener las direcciones, esto no solo nos devuelve una polilínea con todos los giros que tenemos que hacer, sino estas indicaciones. Entonces Luis nos preguntaba, vale, y si quiero saber en qué coordenada empieza este tramo, ¿cómo lo puedo saber de la respuesta que me da la API-REST? Vale, pues esta es la respuesta. Si miramos en el campo direcciones, hay un apartado que es Features y en Features nos vamos encontrando estas indicaciones, que en este caso están en inglés porque por defecto están en inglés y tienen una serie de atributos, pero vemos que no hay una geometría aparente. Bueno, lo más parecido que vemos es esto, una geometría comprimida. Y decimos, bueno, ¿y esto cómo puedo yo traducirlo? ¿Cómo puedo descomprimirlo? Bueno, yo, pues nada, lo único que he hecho ha sido una pequeña búsqueda en Google y he encontrado un par de enlaces. El primero que he encontrado unos cuantos códigos que parece ser que incluye el algoritmo de descompresión en tres lenguajes distintos. Yo en este caso necesitaba o quería uno en Javascript, así que he encontrado otro de Patrick Alt, que es un compañero que trabaja en S3 Inc. en uno de los repositorios de Terraformer, donde comenta que con esta función podemos llegar a descomprimir estas direcciones. Entonces, bueno, tenía aquí el enlace abierto, si nos fijamos, al pasar el ratón encima de cada uno de estos puntos, vemos que se nos dibuja esa polilínea. ¿Vale? Entonces, yo lo único que he hecho ha sido pegar esa función que he copiado de ese foro, de los Isus, perdón, de GitHub. ¿Vale? Y aquí, básicamente lo que he hecho ha sido, voy a copiar una cadena de texto de una geometría comprimida y se la voy a pasar a la consola. ¿Vale? Como podemos ver, esto ha devuelto dos puntos de un array y dos posiciones. ¿Vale? Como podemos imaginar, es este último tramo que parece ser una línea recta que solo tiene dos puntos. Si abro cualquiera de estos dos puntos, vemos que tiene dos coordenadas. En este caso, por el valor numérico que tiene, son proyectadas. ¿Vale? Pero con esto ya tendríamos la información de dónde está la X y la Y a la que corresponde este punto. ¿Vale? Esto es lo que quería comentar respecto a la pregunta que nos lanzaba Luis hoy.